El alcalde del municipio de Usulután llegó hasta el cacerío Melara del cantón Puerto Parada a entregar 120 paquetes alimenticios, cuya ayuda fue donada por la embajada de Taiwán en nuestro país. El gobierno de Taiwán a través de la fundación Care to Help se hicieron presentes para poder, como se llama, traer aquí a 150 pobladores de la zona paquetes alimenticios y ropa. Así que nosotros estamos muy agradecidos porque indiscutiblemente la gente siempre necesita algún tipo de apoyo y gracias a Taiwán y a Care to Help este día lo hemos tenido. Este tipo de ayudas es el primer paso que dan ambas instituciones. No descartan que continúen llevando paquetes alimenticios a familias de escasos recursos. Sí, se gestiona, andamos tocando puertas un poquito por todos lados. Ellos ya estaban como programados también, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, como te digo, estamos haciendo lo posible y lo necesario para traerle a Usulután algún tipo de bienestar. Sí, sí, muchísimo, porque estas zonas son zonas un poquito, digamos, bastante carentes, ¿verdad? De muchas necesidades y esto indiscutiblemente le va a ayudar a paliar algún tiempo la situación. La esposa del embajador de Taiwán fue la encargada de entregar los paquetes, cuya ayuda está orientada a mejorar la calidad de vida de cientos de personas de estas comunidades, quienes siempre son inundados cuando llega el periodo invernal. Hace unos años hubo una inundación, entonces la embajada noté la situación. Entonces le comentamos a la Fundación Care to Help si ellos tienen posibilidad de apoyar al pueblo Usulutánico. Y ellos nos aceptan nuestro comentario, entonces venimos hace tres años. Entonces tratamos de seguir lo que podemos hacer. Según manifestó el Edil, gracias a la cooperación internacional se seguirán viendo obras para beneficio de los más necesitados. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero. ¡Gracias!